Cuando sientes que la vida va fallando Y te cuesta levantarte Ya no encuentras los motivos suficientes para amarte Se acabaron ya las fuerzas para continuar No te olvides que el camino que elegiste Siempre te ha estado esperando Antes que estuvieras triste No tomes más tiempo para ser feliz Porque vale la pena lo que te lastimó No tienes que arrepentirte Vale la pena si entregaste el corazón Y alguien se lo quedó Siempre que hay amor Seremos testigos De lo más bonito De la creación Siempre que hay amor Se acaban los errores Y los corazones Tienen la razón Siempre que hay amor Seremos testigos Que en el infinito Queda lo mejor Seremos testigos Seremos testigos Que en el infinito Queda nuestro amor Que en el infinito Amor compañeros Hablemos de la historia De esta canción tan maravillosa Esta canción nace Hace muchísimos años Así como estábamos sentados En este momento Así como estábamos sentados Hace que Hace como unos tres años Más o menos Estábamos como En víspera de hacer Un camp musical De buscar canciones Y estábamos en un muelle En Guatapé Cuando compartes con un artista No sé si te acostumbras Pero de repente Llega ese chispazo Que tiró ella Porque ella fue la que empezó Cuando sientes que la vida va a pasar Y ella empezó a tirar A tirar A tirar Y soltó casi todo eso Y yo me quedé como muy impresionado Y quiero hacer un paréntesis Porque es que Justo en ese momento Esa inspiración me llegó Por algo muy bonito Y fue que Estábamos comiendo Antes de bajar al muelle Y me puse a ver Instagram Y recibí un mensajito De una fan Que me decía Que mi música la salvaba Y yo dije Siento que yo debo Una canción así A la gente que me escucha Entonces como me fui Con ese sentimiento Al muelle Empezó el burrito Que estaba con nosotros Que es nuestro guitarrista A tocar exactamente eso Y dije Cuando sientas que la vida Va fallando Y te cuesta levantarte Cuando uno ya está vuelto nada ¿Qué es lo único Que te levanta? El amor Entonces como que Empezamos a construir esta canción Y fue súper lindo Porque se supone Que esta canción Yo la hice para alguien más De repente Llegó un momento Muy complejo En la vida de nosotros Y para mí Un momento muy difícil Y me acordé de esa canción Y yo dije Guau Es como si yo la hubiera escrito También para mí Y siento que la música Tiene esa magia Y me encanta que hoy Siento que hemos cantado Mucho del amor Cuando hay amor Se acaban de cerrar Y sabes que Y sabes que Cuando íbamos a dar la noticia Compartirla de compartirla con la gente Que nos sigue Que nos apoya Que estábamos embarazados Esta fue la canción Que elegimos para ese momento A ver, hemos cantando A ver, hemos cantado nuestra historia Desde buscándote Hemos venido cantando Cantando lo felices que somos De vivir la vida en compañía Y dije, bueno, pues busquemos una canción Para también cantarle a la gente Y contarle un poco De lo que estamos viviendo Y dije, pero es que Nosotros estamos viviendo una realidad Pero muchas personas No están viviendo esa realidad Desde la barriguita ¿Sabes? Entonces es como que También dale esa fuerza a las mamás Y a los papás Que también la pueden estar pasando difícil Que siempre que hay amor Se acaban los errores Y van a salir adelante ¡Qué belleza! ¡Fuerte aplauso para el Team Gracie! Bueno, sigamos con batallas Quiero hacer un paréntesis, compañera Yo quiero a mis compañeritos Como viene una batalla tan bonita Que a ver cuántos tenemos Si alcanzamos sí ¡Mena! Gracias, Gracie Yo siento que hay lugares Donde uno va Y se queda una partecita Del corazón de uno Y créanme que esta experiencia Está siendo hermosa para nosotros Como familia Mi corazoncito Y sé que el de Mike También está muy feliz De compartir con ustedes, chicos Gracias Igualmente Gracias, compañeros